Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo, todo brilla como la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo fascinante como el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina un mundo de Oreo con galletas flotando en crema Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas Imagina un mundo de Oreo con sorpresas y deliciosas fresas y deliciosas fresas Imagina, todo es pesador para ti Imagina, un mundo de Oreo con galletas, gozando crema Imagina, todo es pesador para ti Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo todo brilla Como la vainilla Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con galletas, gozando crema Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo todo brilla Imagina, como la vainilla Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina, como el chocolate Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con galletas, gozando crema Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas Sorpresas, y deliciosas fresas Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo todo brilla Brilla, como la vainilla Brilla, como la vainilla Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante Como el chocolate Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con galletas Brilla, como la vainilla Brilla, como la vainilla Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con sorpresas Y deliciosas fresas Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo todo brilla Brilla, como la vainilla Brilla, como la vainilla Brilla, como la vainilla Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo fascinante Brilla, como el chocolate Imagina, todo es de sabor para ti Imagina, un mundo de Oreo con galletas Flotando crema Flotando crema Imagina, todo es de sabor para ti Flotando crema Gracias.